100 palabras de Magda Bastida Chimbolucra sobornos millonarios En fin, la lista es larga y la corrupción abarca Más que solo casos mediáticos Datos del Inegi revelan que los ciudadanos Víctimas de actos de corrupción por parte del poder público Aumentaron del 12% en 2013 Al 16% en 2019 Mismos que tuvieron que pagar 645 millones de dólares en mordidas Estos datos, vaya que contrastan Con el discurso y dejan claro Que el combate a la corrupción no es solo reaccionar A la presión mediática, sino tener una estrategia clara Mismos que tuvieron que pagar